Cómo ser pa' no quererte, con las ganas que te tengo Cómo ser pa' no perderte, es contraproducente El deseo que yo siento, cómo satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene Pero un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú Si te molan como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca bududo Yo te quiero pa' me, me, si me dicen que se, se me muero y me muero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo ser pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene Un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú, yeah La tribu Shakira, Shakira Camilo Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la Uru, me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, se nota cuando me ves Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejamos ver Yo sé de dolce o de pulgar Y cuando te lo quito, cuando te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo desapare Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo ahorrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Ya estás bien suelta, yo te voy a esperar Ya estás bien suelta, yo te voy a esperar Ya estás bien suelta, yo te voy a esperar For the body you have You should not have to Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Cause I gave you love Forget me, baby Forget me I don't need you Cause I'm breaking free I just wanna know Why you left me Broke my heart Broke my heart And you fucked my life Stabbed my heart With a broken eye Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Cause I gave you love Forget me Forget me Baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free Forget me Baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free I don't need you 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 Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo negociado Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando, no pares bola toda esa mala propaganda Papá que te digo, no te comen el oído, no vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo atrás de ti, muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, pero te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie All right, all right, baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy 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 Gracias por ver el video.